Padre omnipotente, hemos visto tu poder Eres el mismo, ayer, hoy y siempre No desampararás los que en ti confían Mi fe permanecerá en ti Nuestra fe solo estará en ti Padre omnipotente, hemos visto tu poder Eres el mismo, ayer, hoy y siempre No desampararás los que en ti confían Mi fe permanecerá en ti Nuestra fe solo estará en ti Grave tu amor, oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad Grave tu amor, oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad Exaltado Dios, seas para siempre Tu gloria al mundo llenará Exaltado Dios, seas para siempre Gloria al mundo llenará Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video